hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a tu canal favorito de información y de contenido de ápex links mobile y de muchas cosas más quiero que si estás viendo este pedazo vídeo te suscribas de este poderoso like comenta qué tal te parece todo lo que vamos a comentar porque si señores tenemos muy buena información y la verdad es que vale completamente la pena así que vamos a darle que lo más importante y para los que me sigan preguntando por mis poderosísimos wallpaper te amo el break de cuarentena 722 ojalá algún día te tengan mi ápex y como hay pues ya saben utilizó wallpaper en ya en ti no me pagan ni nada pero me da muy buenos poderosísimos fondos de pantalla para mí vamos a hablar detalles sobre esto porque vale completamente la pena ok primero que nada tenemos la introducción completamente de la nueva temporada estas son las notas del parche que tenemos a razón y hermosa bella hermosa 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 el que medio que no lamentablemente no porque hay la mejor forma de entender a rapsodios a través de su música el zumbido pulsante ok básicamente el lore esto lo pueden leer ustedes que si quiere decir que se lo dejo a ver pasiva oído privilegiado percibe y visualiza sonidos desde un rango ampliado literalmente esta me va a encantar porque es como que escuchar los pasos mejor esto a mí me agrada literal es una pasión muy god himno de estadio reproduce una pista potente y es que acelera la leyenda de tu pelotón que están cerca y recarga los escudos recién años y saca el efecto lol ese support que trae rap subista god la definitiva a la proyecto un espectáculo de luces centena antes que lo que a la visión y los escaneados o sea literalmente la última es el counter de flotón está chetado me encanta me sirve ok potenciadores de progreso de leyenda contra el de volumen la ley de tu pelotón a quienes afecta habilidad táctica reciente por aumento de video privilegiado fue dos sonidos sintonización de evaluación de armonía del mismo jaleo creo que eso básicamente tiene que ver con lo demás los mapas que ya sabemos cañón de los reyes que se puede jugar el día de hoy que ustedes lo saben tenemos el siguiente mapa que podría ser este zona cero o mejor dicho bloque cero de pitas que este es para tdm o sea tiende el machi para arena me hubiera gustado que hubiera sido un mapa más extenso de por lo menos 50 o 60 personas llevar el royal honestamente pero está bien no hay problema los eventos zona de combate del transportador vice y más veces ha llegado cañón de reyes pintando por completo con pintura neón como la música rap sobre teresa en vice y más vices para conseguir botín increíble en la oportunidad encontrar un pase al píraz en directo completa desafío en el juego para ganar pósteres especiales de rhapsody para conmemorar la llegada de la nueva leyenda modo de juegos nuevos tenemos juegos de armas básicamente lo típico vas matando y va subiendo de armas hackeo una nueva competición del sindicato llega primero con un satélite ads construido y demás cosas este modo un equipo de hackers se enfrenta un equipo de extensor un buscar y destruir versión apex legends hay bueno temporada de clasificatorias la nueva temporada introduce reinicio por ser de clasificaciones para que las leyendas de todos los niveles de realidad pueden ascender a nuevas cortes voy a hacer pequeño guiño acá y es que aquí tengo aquí tenemos el logotipo de las insignias de la temporada 2 el rango predator el rango maestro rango platino rango diamante perdón este platino este y diamante del anterior por la verdad que soy tonto y me vayan a ser pequeño mención que voy a hacer y es que los precios de la tienda han cambiado completamente lo que quiere decir que puede que algunos le estén llegando precios diferenciales y que dentro de poco vayan bajando completamente los precios para todos incluso en cualquier show pueda que así pase esto es completamente confirmado y cositas de la vida y me decir por qué de esto es sencillo o sea aquí podemos visualizar que tenemos para mí un dólar para de 4 dólares para de 8 dólares para de 20 dólares para de 38 para de 75 dólares así que han cambiado completamente los precios dentro del juego y van a estar cambiando posiblemente para muchas cuentas especialmente las cuentas latinoamericanas pero como siempre yo te recomiendo que recargues en coquen shop porque te sale completamente más barato e incluso puede que bajen los precios en coquen shop teniendo en cuenta que han bajado los precios de la tienda oficial esto es completamente legal y acuérdense que con que shop tienen asociación con ea o sea con ea y con electronica para poder hacer este tipo de ventas más barato así que ya para que lo sepan conforme a esto otra cosa pequeña mención duelo de cubre perdón perdón se me llegó la traba tengo que vocalizar un poquito mejor duelo de clubes señores se vienen las guerras de clubes o guerras de clanes como quieran decirle reúne a miembros de tu club y alcanza la cima de los marcadores de la club competente objetivo la actividad de tu club determinará de tus puntos de activa mientras enfrentan a otros decisiones clubes no marcador aleatorio demuestra el orgullo de tu club y acumula puntos para conseguir recompensas especiales cuanto mayor sea tu clasificación mejor hacer las recompensas me gusta me encanta de que te den cosa y recompensa gratis al fin y al cabo que tu club sea dios mi club es dios así que vamos a darle a tope que lo importante ya saben la vitro y squad a tope vamos por ese predator vamos por ese predator señores entienda esta temporada cosas gratuitas como siempre esto hay que dejarlo muy claro y tenemos por ejemplo está moviendo una jabón creo que es de un área 301 estamos viendo el estandarte creo que es de roadie estamos viendo una de estar amuleto packing una break que está moviendo por acá que está muy corto por ser y pues de más cositas de la vida ahora vamos con lo más importante y es el pase de batalla y los nuevos artículos de la tienda los artículos de extensión incluye una pasada y conjunto de los aspectos legendarios estás aquí no sé si sean de pase pero lo dudo bueno en fin dice para que sí a no esté bien en el ataque meca ok está aquí viene en el ataque meca una de ellas este pein está brutal está luego está brutal vangalore está brutal he hecho un vistazo a esto no ha puesto en la tienda perfecto tenemos el paso batalla pero hay un pequeño guiño que vamos a hacer acá haciendo hincapié el pase consta de 100 niveles aquí lo estamos visualizando en la parte de abajo aquí lo vemos miren aquí si ustedes lo ven si ustedes hacen el zoom tranquilamente porque lo vamos a hacer estamos viendo aquí el zoom o sea aquí aquí en la parte de arriba dice premio un nivel 100 porque y dice voy cualquier boy walker great yo digo que la great boy walker puede que sea gratuita porque es épica y normalmente el nivel 100 siempre termina siendo legendario y me decir de esto cuál es la skin boy walker realmente muchos me dirán esos algunos no vale madre la boy walker déjeme 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 lo muestro es ésta este skin de break es la boy y literalmente brutal no me esperaba que este king la de en paz a talla pero si bien en paz a batalla este un pequeño guiño y va a tener 100 niveles del pase de batalla por un precio de siempre 799 oro del sindicato y 1.600 el premium plus ok eso en detalles y pues estamos viendo el paso de talla premium aquí del 1 hasta donde haya pues estamos viendo los niveles puede que esto cambie detalladamente o algún aspecto posiblemente y pues como siempre estamos viendo también lo que son la primer apartado de lo que se pasaba que está perfecto a usted de leyenda se añade la capacidad del gancho por finder bueno esto ya lo habíamos visto a usted de arma estos son los cambios de balance que básicamente para que no lo sepa el speed fire y la voz regresan obviamente a lo que es el luz terrestre eso ya lo había dicho y van a recibir actualmente este un erfeo porque pues ya no están en pack de ayuda ahora la que va a estar en partido va a ser la eva y la de motion y también decir de que actualmente se ha aumentado el año de la eva de 6 a 7 por perdigón se ajusta a la reserva de munición restante a 60 se ha aumentado el daño de base la de 8 de 16 a 17 se ha ajustado a la reserva de munición restante 270 se ha eliminado el huevo para el accesorio el cañón del speed fire se ha aumentado la velocidad de recarga táctica de 2.37 2,57 aumentado la velocidad de recarga normal del speed fire de 3,6 a 3,26 es estos estén los feos son considerablemente buenos porque teniendo en cuenta de que ya el speed fire no está en luz de cajas entonces le tiene que dar un erfeo para que sea normalita en el meta que está perfecto porque no hay como tal un meta en apex pero lo importante de reducido el daño va a ser de la vuelta 17 15 17 el daño que tenía actualmente cuando salía de paquete ayuda que está perfecto y los cargadores de la voz pues obviamente ha sufrido un cambio que pues aquí lo tenemos cargador 1 cargador 2 cargador 3 cargador 4 apis que recibió un bus se ajusta la relación de daño extremidades del principio de 0 a 8 1 y la mozambique también de 0 de 3 a una personalización de acción y armas se han añadido efectos visuales únicos por la munición tras ahora con el truco cabrón y el sector de fuego que si eso es lo visualizado y pues demás cositas como ajustes de modo de juego varias correcciones errores que eso ya lo habíamos leído en el vídeo de hoy que aquí está básicamente o sea es todo todo esto todo esto todos los errores que estuvimos hablando y comentando ya lo hablamos en lo que fue la optimización que fue todo esto que es la corrección de errores y demás la colisión pesa 3.15 llegas 25 días por ahí y pues han mejorado completamente todo esto de lo encantado con lo que trae el pase de batalla honestamente muy feliz teniendo en cuenta que viene esta brutal actualización y pues veremos qué pasa con la temporada la temporada llega el día 12 de julio y pues llegará conforme este tipo de cosas así que si tendremos posiblemente un pase de 100 niveles no lo digo yo lo dice la página así que posiblemente estamos hablando de además de que viene break boy walter en el pase batalla 100 niveles de pase 800 va a costar y 800 te va a regresar para el siguiente pase sin necesidad de gastar en ruletas o algo por el estilo pero como siempre te recomiendo si vas a recargar recarga en coche en shop para que te salga todavía más barato de lo que ya en el juego pero eso teniendo en cuenta que la monetización la han bajado y ha bajado sus precios en distinta en distintas regiones habiendo dicho eso espero te ha encantado mi poderoso vídeo como siempre deja tu poderoso like suficientemente que lo más importante y nos vemos en el próximo vídeo ya pensé en el mismo baile hasta la próxima adiós y